Saludos, les habla Janice Rodríguez y en este video tutorial estaremos trabajando con el botón Big Blue Button. Para crear el mismo, seleccionamos Añade una actividad o curso, seleccionamos la opción de Big Blue Button, seleccionamos Agregar. Escribimos el nombre de nuestra actividad, expande opciones para seleccionar o programar a qué hora va a estar abierto mi botón y hasta qué hora va a estar habilitado el mismo. Luego seleccionamos No Grupo para que sea visible para todos nuestros estudiantes y seleccionamos Guardar Cambio y Regresar. Una vez ya nuestro botón está creado, nuestra sala virtual, seleccionamos el mismo para unirnos al curso. Seleccionamos Unirse al curso. Y nos aparece la comprobación de audio, seleccionamos el mismo. Estamos que todo estábamos bien. Y nos aparece lo que es la pantalla de nuestra sala virtual. En esta sección a mano izquierda tenemos nuestro nombre, va a aparecer el nombre del moderador con un cuadrado. Y debajo del nombre del moderador van a aparecer los nombres de todos nuestros estudiantes que están activos en el momento del curso. Luego entonces tenemos aquí lo que es el chat donde se puede estar escribiendo con el estudiante a nivel sincrónico del curso. Tenemos esta opción al lado derecho que nos permite grabar el curso, nos permite en esta sección que tenemos aquí en este cuadrado, ver las presentaciones y nosotros poder pasar dicha presentación. Somos los moderadores, dominamos y manejamos la presentación. Para la presentación y adjuntar la misma, voy a venir aquí donde dice acción y adjunto la presentación. Puede ser un PowerPoint, Word, un documento que necesitemos para proyectar. Y tenemos aquí para proyectar videos por medio del link de YouTube. Tenemos los audífonos, tenemos para escuchar a nuestros compañeros o a los estudiantes. Tenemos la webcam y nos ofrece para compartir nuestras pantallas y así poder brindarlo a los estudiantes en vivo. Cómo crear un documento en Word, cómo crear un documento en Excel, lo que se necesite en el momento. Y esta opción que tenemos aquí nos permite poder escribir en la plataforma, hacer cuadros, usar el lápiz. Esto me permite borrar lo que estoy realizando. Y esta opción nos permite que todos los usuarios puedan escribir en la plataforma. Y nos va a aparecer el nombre de cada uno de ellos, ¿Ven? Se puede cambiar lo que es el color de nuestra letra y el estilo de la letra. Espero que este video tutorial sea de mucha utilidad. Gracias.